Muy cerca todas, una locura lo que pasó. Sí, la verdad que bueno, una vergüenza inentendible, pero bueno, es la sociedad en la que estamos, lamentablemente se hace común, y la verdad que es una vergüenza total, venimos a jugar un partido de fútbol, a lo que tiene que ser una fiesta, un show, más allá de resultados, más allá de todo, y la verdad que es inentendible, lo que hace la gente, no sé si serán intereses o no, porque la verdad que es un partido rarísimo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se tomen las cartas en el asunto, verdaderamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Después están los encargados de garantizar la salud, también el árbitro es entendible la decisión que toma, advirtió una vez, dos veces, y bueno, también él es responsable por lo que pasa en el juego, entonces también es entendible. Lamentablemente nosotros siempre queremos jugar, siempre por ahí somos los que más predisposición le ponemos, pero la verdad que esto es inaceptable. Nosotros decíamos en la transmisión, el partido se está jugando por la buena voluntad de Rigamonti, porque en un momento caíste aturdido y después tomaste la decisión de seguir, más allá de que vos a tu espalda no ves lo que está pasando, lo primero es preguntarte cómo estás con las bombas que explotaron cerca, y después cuánto te consultaron para que esto continuara. No, bien, bien, estoy bien, lo que pasa es que lamentablemente por ahí no te esperás que pasen estas cosas, porque te digo, era un partido tranquilo, que uno viene a dar lo mejor, a tratar de lograr, de hacer lo que hace en la semana, ¿no? Y plasmarlo en la cancha, y bueno, lamentablemente, siempre lo inadaptado que hay en nuestra sociedad, ¿no? Lamentablemente nos tenemos que ir, así que no sé hasta qué punto hay que llegar, no sé, lamentablemente por ahí se hace muy difícil porque uno quiere cambiar las cosas y parece que nunca cambia, ¿no? Así que bueno, esperemos que se tomen las medidas que se tengan que tomar y bueno, que una vez por todas se radique esta locura que hay en el fútbol que le llaman folclore, y la verdad que no tiene de nada de folclore, la verdad que tenía que ser un show, una fiesta para la gente que paga su entrada, para la gente que viene a disfrutar de una pasión como es el fútbol, ¿no? Pero no con esta locura de tirar cosas, de tratar de agredir al contrario o de demostrar, no sé, qué quieren demostrar. Lamentablemente para ustedes de lo deportivo, un partido que además era importante para tratar de resolverlo y asegurar aquello que tiene que ver con la permanencia, con aquello que Vélez quiere ir olvidando. Sí, lamentablemente la planificación de todas las semanas se va al tacho o lo tenés que posponer, la verdad que es una cosa de loco porque nosotros le dedicamos mucho a esto como para que vengamos y se suspenda un partido a los 15 minutos del primer tiempo. La verdad que es inaceptable, nosotros, como te digo, somos profesionales, nos dedicamos a esto, queremos ver un fútbol que cambie, que sea mejor para todo, que la familia pueda venir a disfrutar y lamentablemente por tres o cuatro se empaña todo, ¿no? Gracias por el tiempo y felicitaciones por la claridad. Vale, gracias.